Hola, hoy os queremos explicar cómo utilizar ChatWidth para reservas dentro de vuestra página web. Imagínate que tienes una web de un hotel o una casa rural o un apartamento turístico o cualquier cosa de ese estilo y quieres que un cliente pueda directamente reservar contigo. Entonces, aquí como veis, en este caso, hemos puesto unas preguntas frecuentes. Entonces, imagínate que tú quieres que el cliente sepa horario de llegada, horario de salida, si hay parking, si no hay wifi, si no hay wifi. O sea, un poco las preguntas frecuentes se las puedes poner directamente aquí en el propio widget. O sea, no tienes que hacer nada especial. Luego, cuando el cliente decide iniciar la conversación contigo, bueno, pues aquí le vamos haciendo una serie de preguntas que aquí vamos a hacer como que simula que esto es un chatbot. O sea, 8 de enero de 2023, por ejemplo. ¿Qué fecha llegarás? Fecha de salida, pues ponemos 14 de enero. Aquí nos va a preguntar ahora cuántas personas. Decimos que somos dos. Nos pide un teléfono, 627, 628, dejamos el teléfono y ahora nos pide un email. Aquí ponemos el email. Y aquí dejamos una última pregunta por si nos quieren indicar algo. Imagínate que nos gustaría ir a algún musical, por ejemplo. ¿Vale? O sea, alguna cosa así extra que nos piden. Entonces, toda esa información se la mandamos al WhatsApp del agente. ¿Vale? Imagínate que eres tú o una empresa que gestiona alquileres o una empresa que te gestiona la casa o lo que sea. ¿Vale? Esos datos, todos esos datos siempre los vas a tener aquí guardados. O sea, aquí en tu cuenta, en la parte de leads, siempre vas a ver toda la información. Es decir, tú puedes compartir acceso a un agente, a una persona que te coordine las reservas y tú tienes aquí toda la información de las reservas. ¿Vale? O sea, esta persona te ha dicho que es César, que viene del 8 al 14. ¿Vale? Y aquí tienes el teléfono de WhatsApp por si le quieres contactar. ¿Vale? O sea, aquí tendrías toda la información. Aquí puedes poner quiere ir a un musical. ¿Vale? Un poco acordarte que tienes que buscar alguna reserva, alguna ficha, lo que sea. Entonces, esto, ¿cómo se construye? O sea, ¿cómo construimos este formulario? Pues esto es, en tu widget vas a los agentes. Aquí también lo que quiero que veáis es que puedes tener varios agentes. Puedes tener un agente para español, para inglés, para alemán, para francés. O sea, puedes tener un agente en cada idioma. O sea, y eso, bueno, detectamos el idioma y le podemos dar al usuario el agente correcto. Y a cada agente, cada agente puede tener su formulario. ¿Vale? O sea, aquí tienes la opción de formulario. Aquí le ponemos un nombre. Y aquí empezamos a poner las preguntas. ¿Vale? Indícame tu nombre. ¿Qué fecha llegarás? ¿Qué fecha vas a salir? ¿Vale? Estos campos son de fecha. ¿Vale? Para que tengan formato de fecha. Los podemos hacer obligatorios o no. O sea, esto es una opción que tenemos aquí disponible. Para cuántas personas se la reserva. En qué número de teléfono. Aquí le ponemos un teléfono. Le ponemos el email. Y algo más. ¿Vale? O sea, estas son un poco las opciones que tenemos aquí. Para construir el formulario. Y esto, pues ya como sabéis. Es decir, una vez que tú lo has creado. Aquí, en la parte de diseño. Podemos personalizar el diseño. O sea, este diseño, por ejemplo. Pues si usamos este. Que es así como más. Como más tipo redondito. Pues el widget nos sale así. Que es como más. Eso. Como más así todo como redondeado. ¿Vale? Que es de. Bueno. Pues hay gente que le gusta más. Este diseño. Si usamos este, por ejemplo. El widget se hace como muy pequeñito. ¿Vale? Son solo eso. Como unos botones. Y ya cuando pinchas. Te sale la caja. ¿Vale? O sea, esto igual. Estas son como opciones de diseño. Que tenéis aquí. ¿Vale? Y esto os permite ver un previo del widget. ¿Vale? Para que veáis como queda. Entonces. Todo esto lo tenéis en vuestra cuenta. Todo esto lo tenéis incluido. O sea, todo esto es una única suscripción. Todo esto es una única cuenta donde tenéis todo integrado. Los widgets. Encuestas. Podéis gestionar los pagos. Podéis hacer campañas a vuestros clientes. Si queréis dar un formato más de cita previa. Esto es más para un poco reservar reuniones. Vamos a decir. Tenéis un inbox gratuito incluido. Que os permite que varios agentes usen el mismo WhatsApp. Que funciona increíble. Y luego integraciones con vuestros sistemas que tengáis. Y podéis invitar al equipo a gestionar vuestros widgets. Esto os permite que una persona ajena a vosotros se pueda conectar. Y gestione solo estas reservas. Es decir. No va a tener acceso a todo lo demás. Evidentemente. Solo tiene acceso a gestionar las reservas. Y ponerse en contacto con la persona que le toque. Entonces. Yo creo que esto es una solución súper buena. Para vuestra página web. Donde podáis gestionar los diferentes clientes. O diferentes peticiones. O lo que tengáis. ¿Vale? Venga. Ánimo. A por todas en el 2023. Y lo que queda de año. Gracias. Chao.